El caso es que si alguien ha recalado por aquí pensando que al hablar de pasiones turcas quizá tendría algo que ver con la última revolución llegada a España desde las tierras otomanas, el señor Kanyaman, lamento informar que no es el caso. Y no porque no tenga nada que decir al respecto, muy al contrario, pues tendría yo mucho que exponer, sino porque si en este humilde blog alguien tiene la potestad de hacer una entrada al respecto, no es servidora sino mi querida colaboradora, y descubridora para mí, mucho tiempo antes de que saltara a nuestras pantallas. De esa maravillosa criatura que es una delicia para los sentidos. Allí te lo dejo, colibrí. Ojalá recojas el guante y nos regales unas valiosas palabras dedicadas al de ello y aman feliz. Dicho esto, me adentro en el tema que me trae hasta aquí. E imagino quien haya llegado hasta aquí es porque, probablemente, le interese seguir leyendo sobre mi particular pasión turca del momento y, por ello, me veo en la obligación de puntualizar que en este caso no se trata de un actor en sí, aunque esto tocará puntualizarlo más adelante, ejem, ejem. Si no de toda una historia, Erkay. Y os confieso que me tiene in love total. Para el arroba ese que no sean asidu arroba ese de estos lares, que tengo un poco abandonados últimamente, lo sé, lo sé, cabe aclarar que el hecho de que esté aquí sentada e invirtiendo tiempo en hacer esta entrada, ya es un indicativo bastante importante de lo mucho que me ha calado y que estoy disfrutando esta historia, para la cual, de manera sorprendente, me ha apetecido de forma espontánea, sacar tiempo de mi día a día para dar forma a esta opinión y compartirla con quien tenga bien pasar por aquí unos minutillos. Y eso en la actualidad es harto difícil, creedme. La cosa es que, aquí servidora, es consumidora de cualquier tipo de arte donde el amor tenga una presencia importante y que, de un modo u otro, hagan vibrar a mi corazoncito soñador y novelero. Y en la búsqueda de su objetivo, me nutro de cualquier disciplina que así me lo proporcione, sea en la versión que sea y provenga de donde provenga. Y la cuestión es que, hacía ya un tiempito, acompañada de mi querida colibrí, responsable de la sección El revoloteo del colibrí, a título experimental, me adentré en lo que viene siendo la escena y producciones de origen turco, como quien no quiere la cosa. Que sí vi una peli en Netflix que me súper recomendó mi citada colaboradora en el blog, Sadefi Sen, de la que os dejo el enlace aquí porque es otra delicia turca y, ojo, la entrada más visitada, a día de hoy, con diferencia en el blog. Ole tú, colibrí, que si le eché una ojerita a la biografía de los actores y, posteriormente, esto me llevó a encontrar diversa información sobre otros actores turcos del momento, algunos de ellos espectaculares que me suscitaron interés e indagué sobre sus trayectorias y trabajos recientes, que si me dio por ver un capítulo por aquí de una serie para ver la pinta que tenía, que si otro día me dio por ver otro capítulo y yo de otra, etcétera, etcétera. Resumiendo, que entre unas cosas que llevan a otras, me atrapó tanto su oferta, que hoy día podemos decir que, entre otras cosas, soy una consumidora de arte turco con cierta trayectoria a mis espaldas y un número nada despreciable de pelis y seres turcas vistas. Y, en general, he de decir que, ojo, hacen muy buen trabajo por aquellas tierras, pues tienen buenos y entretenidos guiones, muy buenos actores y presupuestos interesantes a invertir que dan como resultado proyectos la mar de decentes y con una calidad que, quizá a priori o por desconocimiento, no imaginaríamos. Tanto, que me atrevería a decir que, salvo una de ellas que no me hizo mucho tilín, las otras series me dejaron más que satisfecha, y eso es mucho decir. Eso sí, hasta que llegó Erkay, que no solo es que me deje satisfecha, no. Es que, seamos claras, además, me ha robado completamente el corazón, como esos buenos libros que nos conquistan para siempre. Pero en versión serie televisiva. ¿Y eso por qué? Pues. A ver si soy capaz de explicaroslo. Confieso que cuando empezó la promo de dicha serie, la cual inicial y erróneamente creí que era de época, me pareció interesante y me hice nota mental de, en algún momento de mis tiempos de ocio, echarle un vistacillo, pero sin pretensión alguna, ni mucho menos, de hacerlo a corto plazo y, todavía menos, de ponerme a verla a tiempo real de manera semanal. Ja, graso error. Porque una cosa es lo que tu mente racional pretende y otra bien distinta a lo que tu asa viva novelera decide, jugás. Pero, vaya, que inicialmente así fue y no le eché más cuenta. Mas, de pronto, empecé a ver que en distintas páginas que siguen la actualidad de la farándula y televisión turca, comenzaron a hablar incesantemente de la masiva acogida y el boom que había resultado el primer capítulo de dicha serie, convirtiéndose en la más vista del momento en el prime time de los viernes, su día de emisión, alcanzando una aplastante media de sare del 30%, números muy por encima de otras producciones turcas que alcanzaron gran seguimiento no solo en tierras otomanas, sino también a escala internacional y en Internet. Y eso sin mencionar su presencia en RRSS, donde ese mismo capítulo alcanzó 13 millones de visitas en YouTube en menos de una semana y más de un millón de suscriptores a su página en el citado YouTube, así como en Instagram, en cuestión de pocos días. Total, que tanto revuelo me picó la curiosidad y decidí indagar un poquito. Poca cosa. Nah, los tres capitulillos de nada que llevaban dados hasta ese momento. Del tirón. O lo que viene siendo lo mismo, a razón de 2 horas 20 minutos aproximadamente de media por capítulo. Toda una noche en vela que me tuvieron dedicada a ellos. Y la mar de feliz, oigan, no me arrepiento de nada. Jijiiji. ¿Y que encontré yo en Erkay para que me haya conquistado de tal manera? Pues creo que lo primerísimo de todo fue el descubrir algo que a toda buena lectora le agradaria y que, personalmente, me encantó saber, que se trata de una adaptación para televisión de una novela turca, una velojía, para ser exactos, con corte de drama romántico, mi preferido, ya sabéis, que por la info que he podido obtener, cosechó gran éxito y suscitó tal interés que finalmente fue llevado a la pequeña pantalla. ¿Y a quién no le mola que una buena historia disfrutada como lectura, sea también plasmada en movimiento barra acción y poder experimentarla y gozarla en otra versión alternativa? Pues eso, no hace falta que diga más. Pero al margen de ello, que es a título curiosidad más que nada, lo que en realidad me ha atrapado es la trama en sí misma, el desarrollo impactante de cada capítulo, con sus correspondientes finales cortar expiración y, muy por descontado, la intensidad, la entrega y la maravillosa interpretación de los actores. Sin apoyaros apenas y ciniéndome a la propia info que se facilitó en la promoción inicial de la serie, os diré que Erkay nos cuenta la historia de una venganza cocida a fuego lento durante casi tres décadas por la baba Anne, lo que viene siendo la abuela paterna en Turquía, el protagonista masculino, Miran Aslanbey, Akin Akinofu, desde que éste era muy pequeño, y al cual ha ido adoctrinando y educando en el odio y el rencor para conseguir que, ya de adulto, perpetre su anhelada venganza contra el hombre que abusó, deshonró y posteriormente mató a su madre junto a su padre. ¿Y cómo se ha planeado minuciosamente que se lleve a cabo esa venganza? Pues con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente y, por ende, Miran será el encargado de enamorar a Reyyan Sadoglu, Eversay, la candida inexperta hija del enemigo, consiguiendo que la familia de ésta lo acepte para posteriormente casarse con ella y, tras consumar el matrimonio en la noche de bodas, deshonrarla abandonándola la mañana siguiente, vestida de novia en medio de la nada y sin más explicación que el cuento de hadas ha acabado y emplazándola a que si quiere saber más le preguntas a Sadoglu, su padre, ay ay ay, no me diréis que la cosa no comienza potente. Y, creedme, eso en mitad de la Turquía más profunda es muy agravio muy, muy grande que no puede saldarse de otra forma que no sea con sangre. Y está claro que, ya así de primeras, tenemos trama argumental de la que tirar, sin duda. Pero es que, por supuestísimo, aún hay mucha más tela que cortar. Y la cosa radica en que, aunque el prota está totalmente manipulado por su abuela en lo que a ese ajuste de cuentas pendientes se refiere y que hasta ese momento solo ha vivido y respirado por y para esa venganza, surge una variable que no estaba contemplada en el plan inicial, un imprevisto con el que no contaban y que, lógicamente, pone todo patas arriba, como es. El amor. Pues en ningún caso contaba Miran con, aún en contra de su voluntad, enamorarse de la pureza e inocencia de la chica agraviada. Tanto es así que, desde el mismísimo momento en el que lleva a cabo la venganza y la abandona en la cabaña donde han pasado la noche de bodas, tiene que repetirse a sí mismo, una y otra vez mientras se aleja de allí, que no se atreva a volverse a por ella, que no debe mirarla de nuevo, que allí tiene su venganza, que eso era lo que llevaban esperando tanto tiempo y la justicia que sus padres merecían. Pero la única realidad es que, a esas alturas, Miran Aslanay está librando una tremenda lucha interna que lo tiene completamente dividida entre lo que su cabeza le recuerda y lo que su corazón le dicta. Y ella, Reyyan, a su vez, aunque está completamente enamorada, queda totalmente destruida y, tras pedirle que le explique qué ocurre para que actúe de ese modo y rogarle que no la deje así, mientras él se está yendo, le jura que no le va a olvidar jamás y que, por ende, no dejará que él lo olvide tampoco, impidiendo así que pueda hallar paz y felicidad nunca más. Uff, tremendísima esfera, me erizo solo de recordarla. ¿Qué, cómo os quedáis? Sí, ya lo sé, las drama queen de la vida como servidora estáis salivando desde ya. Y eso es solo al principio. El resto de circunstancias y secretos que esconden estas dos familias me los reservo para que podáis conocerlos poco a poco, tal y como el desarrollo de la propia historia va ofreciendo a los espectadores para que se conozca a su debido tiempo y la disfrutéis en plenitud. Por otra parte, algo que me fascinó cuando lo supe fue que, como casi en toda adaptación, es una historia bastante cerrada en lo que a guión se refiere y que desde el inicio del proyecto se informó a la audiencia que, a priori, se contemplan dos temporadas, la primera de 12 capítulos a emitir entre mediados de marzo y finales de mayo, el arroba ese que lo vemos a tiempo real con la inición turca, vamos por el capítulo 9, emitido la pasada semana y esperando el 10, que toca a la presente. Y ya os imaginaréis cómo estamos. No nos quedan uñas. Y una segunda que, al parecer, está prevista para septiembre del presente año también y de la que todavía no se ha confirmado número de capítulos. Y os confieso desde ya, aún no habiendo terminado la primera, que ya ando con Nancy arriba porque empiece la segunda, uf. Ya que no soy la única, Anita, Keryn, mis fieles compañeras y la pasión Erkay, con las que comento y desmenuzo cada capi, teorizando juntas sobre las muchas hipótesis posibles que se van abriendo a cada episodio y que nos tienen maravilladas. Aprovecho desde aquí para deciros que es un auténtico placer compartir esos deliciosos momentos con vosotras y que voy a echar mucho de menos nuestros exhaustivos análisis durante el verano. Y por supuesto, aunque su locura no llega a las cotas de la nuestra, igualmente valoro mil los ratitos compartidos al respecto con Lara, Mariajo, Silvia y Kata. Dolors, a ti te esperamos para cuando decidas unirte al lado oscuro, ya tu sabe. Y con mi chico, que aun con reticencia inicial, acepto mi sugerencia de ver el primer capi en plan tanteo y tras terminarlo ya estaba tan enganchado como nosotras. Los blues, osc. Otra cosa que me tiene encandilada, es el trabajo del director, Zen Carfi, que desde luego se sabe muy bien lo que se hace y ha dotado a la serie de una calidad, argumentos e intensidad que atraviesan la pantalla, así como de un ritmo vertiginoso que los espectadores valoramos y agradecemos mucho, ya que hay que ser un profesional como la copa de un pino para enfrentarte cada semana a un episodio de mas de dos horas, hay pelis que duran menos, que trata un estilo complejo como es el drama, y que a su vez resulte dinamico, entretenido de principio a fin, nada denso y que deje a la audiencia, capitulo tras capitulo, con ganazas de mucho mas y con la sensacion de asombro absoluto al pensar, ya han pasado dos horas? Y os aseguro que a toda arroba ese el arroba ese de mi alrededor que la estan siguiendo les ocurre igual. Eso si, una cosilla tengo que reprocharle al dire, y es que resulta tan adictiva que las semanas se me hacen muy largas mientras espero la siguiente entrega. Pero bueno, como dicen por ahi, Serna con gusto no pica. Eso si, sin duda alguna, lo que mas valoro por encima de todo, y creedme que todo lo anteriormente expuesto lo valoro mucho, es el trabajo de los actores. Absolutamente todos ellos son magníficos profesionales que llevan sus personajes de maravilla, tanto que a algunos quisiera matarlos de tan bien que lo hacen, uff, desde los mas veteranos, en los que se reconocen muchas horas de actuacion a sus espaldas, hasta los mas noveles, en los que se aprecie un muy buen hacer, preparacion y una gran proyeccion de futuro, y aqui no puedo dejar de mencionar a una pequeñaja de unos 5 bar 6 añitos, gur, que hace un papel para comersela y que nos esta dando muchos momentazos estelares. Y como colofon al trabajo actoral que hace todo el equipo, hay que hacer parada y repaso obligatorio a la interpretacion de la pareja protagonista. Madre del amor hermoso, nos han ganado completamente el corazon a los espectadores. Su trabajo es de tal calidad que consiguen atrapar por completo tu atencion, viviendo la historia a la par de ellos y disfrutando y sufriendo todos los acontecimientos que el destino esta poniendo en sus caminos, haciendo casi que olvidemos que estamos viendo ficcion. En ambos casos su labor es, bajo mi humilde opinion, excelente, pues sus interpretaciones son tan conseguidas y tan verdaderas que te inundan por completo de sentimientos y te hacen gozar arraudales con su historia y con la notoria evolucion que han sufrido sus personajes a lo largo de estas semanas. En el caso de ella porque transmite con mucho sentimiento lo que para ella ha supuesto el ultraje al que ha sido expuesta sin motivo aparente, haciendo que se empatice con su dolor y la incomprension que la habita y que le camia la vida de un momento a otro sin que pueda hacer nada para remediarlo. Y especialmente en el caso de el, pues os aseguro que, al margen de lo que a la vista esta ya entra por los ojos, ya os digo yo que igual de primeras na, pero que en no mas de 2 barra 3 capitulos, Miran Aslanbey barra Akinaki no Fu, se os ha metido bajo de la piel y en el corazon y le habais entregado vuestra alma por completo. Y si no me creais, tiempo al tiempo, me tened totalmente enamorada con su con su trabajo, con la entrega y la pasion de la que dota Miran, asi como el desgarro, la frustracion, la impotencia o la rabia que consigue plasmar en todas y cada una de sus escenas. Y la ternura. Y el amor. El amor según Miran, que es muy particular, muy suyo y, a veces, incomprensible para los demás. Pero igualmente verdadero. Y lo cierto es que me resulta sencillamente maravilloso y sumamente satisfactorio, sentarme a contemplar la dualidad que encierra su personaje y los muchos matices que ofrece. Un personaje lleno de claroscuros, los que mas me fascinan, imperfecto, humano, compra caridad emocional y mucha necesidad de recibir afecto. Y de ofrecerlo tambien, aunque ni siquiera sea consciente. Que se equivoca una y otra vez. Pero que del mismo modo se levanta y vuelve a intentarlo, aunque lo tenga todo y a todos en contra. Porque una vez hizo una promesa y no tiene pretensión ni incumplirla facilmente. Porque ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos, toda situación tiene diversas perspectivas y cada personaje tiene que lidiar con la suerte que le ha tocado y, en este caso, está muy requete bien defendido. Actorazo, Akinaki no fu, y personajazo de los de quitarse el sombrero, que llora, se enfada, lucha, grita, se viene arriba, se emociona, se hunde, se le quiebra la voz. En definitiva, que sienta raudales y te hace sentir de la misma manera. Y, desde luego, yo le compro todo el pack. Prendada me tiene el puñetero. Adicionalmente a todo esto, cabe decir que la serie está rodeada por la idiosincrasia y belleza de la zona donde está rodada, Midyat, provincia de Mardin, a algo más de 1500 kilómetros de Estambul, y que, aun siendo historia contemporánea, le aporta una especie de halo maravilloso y místico impregnado con la esencia, coherencia, costumbres, música y colores propios de aquella zona que, por momentos, parece dotarlo con matices más propios de otras épocas y que resulta muy satisfactorio conocer a nivel cultural. Eso sí, no podemos olvidar que la cultura turca, aun siendo muy occidentalizada en muchas facetas, cuenta con unas tradiciones ancestrales muy arraigadas en algunas zonas todavía y que, por ende, dan como resultado aspectos que si no estás familiarizado con ellos, de primeras pueden chocarte, pues son actitudes muy alejadas de nuestro presente y más propias de la España de muchas generaciones atrás que poco o nada tiene que ver con nuestro día a día, pero que si consigues visualizar la historia desde un punto de vista neutro y sin pretender comparaciones a nuestra cultura y tradiciones más avanzadas, te atrapará buen seguro. Adiós.